¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos acciones Este video ya lo había grabado pero se me borró, se me corrompió el video Willy el pendejo Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video con respecto a qué es lo que podemos esperar de la nueva actualización 1.1 Qué esperar o qué va a traer la nueva actualización 1.1 E igualmente nos vamos a pasar sobre la 1.2 Básicamente yo ya les he dicho muchas veces chicos que nuestro queridísimo desarrollador Rolazo Chochi Ya nos ha confirmado los vidrios de colores y nos ha dicho unas cuantas cositas con respecto a el Armon Stand y los escudos Realmente lo que sí ya 100% confirmado serían los vidrios de colores Pero el Armon Stand es como que tira indirectas pero no tira indirectas, pero tira indirectas, pero no tira indirectas No sé, realmente Tomaso Chochi está muy pero muy loco, no sé Trolazo Chochi ustedes ya lo saben Pero realmente es una de las cosas que podríamos esperar ya en la próxima actualización 1.1, 1.2, vidrios de colores Ok, otra cosita ya como ya lo había mencionado el Armon Stand Muchísimas personas aún tienen el desconocimiento de qué es el Armon Stand El Armon Stand chicos es como un poste, un palo, como un palo así como un palo Y donde tú puedes colocar armaduras Igualmente hay unas imágenes o algo así Y pues tú puedes colocar tus armaduras Tú vienes y simplemente es como que buscaras una, como decirlo Es como que si tú buscaras te pusieras una armadura, no Vienes simplemente tocas y pum, se coloca la armadura Esto es evidentemente para decoraciones, para que se mire mucho pero mucho más Genial nuestro NCP, una decoración Llegas de tu casa en un survival, lo colocas ahí, lo pones a la parte de tu cama Súper pero súper genial A mí me encantó esto realmente Cómo, 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 cómo se miraría esto Realmente está súper pero súper mega genial Para colocar nuestras armaduras Realmente para que colocar todo lo que nosotros querramos Realmente eso estaría súper pero súper genial A nuestras armaduras Y con respecto a esto Esta sería una de las posibles implementaciones Otra de las principales implementaciones Que muchas personas están diciendo ya Es el poder ya colocarnos cualquier bloque en la segunda mano Ahora actualmente podríamos ver de que sólo nos podemos colocar en la segunda mano El totem Acá, las flechas por ejemplo Que dónde están las flechas Acá por ejemplo las flechas Sí, las flechas Realmente son muy pero muy cosas Las mínimas que nos podemos colocar en la segunda mano Podríamos ver de que se mira muy genial Pero realmente una de las cosas que más dicen Es de que posiblemente ya simplemente Esto de poder poner cualquier cosa en la segunda mano Realmente esto para mí Que es realmente súper fácil Simplemente es unos cuantos códigos Copiar, pegar códigos, texturas Realmente para mí Y es una de las cosas más fáciles que tienen los desarrolladores De colocar cualquier cosa en la segunda mano Una de las últimas cosas Que muchísimas personas dicen Los escudos Los escudos realmente yo no quiero decepcionarlos Pero realmente les voy a decir Los escudos es muy poco probable Que estén en la 1.1 Y en la 1.2 Para mí estarán dentro de muchas versiones más Ojo El día de ayer yo hice un directo En el cual ya estaba confirmando esto Pero yo no lo confirmé para ninguna versión La página de Mojang Dijo que muy probablemente Esté en la 1.1 Pero chicos Yo lo creo demasiado Demasiado Y lógico Que ya esté en la 1.1 Realmente no sé qué pensar Ustedes igualmente Déjenme por la parte de la sección De los comentarios ¿Creen ustedes que irán a implementar Los escudos ya En la 1.1 O en la 1.2? No sé Ahí espero ser respuestas Y a las personitas que comenten Les voy a dar corazoncito Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye